esa foto a la foto a mí me han puesto como 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 un jevito en esa foto un artista o bachatero una cosa un hombre tan sobrio y tan serio pero bueno gracias 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 carolina francis también por asuntos personales está ausente igual que amado que está afectado de una ligera gripe bien el miércoles el departamento de estado de eeuu en la voz de mike pompeo presentó el informe que ellos hacen sobre los derechos humanos la prensa la justicia de todos los países y tuvimos que escuchar lo que se dice de república dominicana de nuestro país muchos dicen que es injerencia otros dicen que está bien lo cierto es que estos países desarrollados tienen un orden y evalúan cómo va el desenvolvimiento democrático en cada país cómo va el respeto a los derechos humanos en cada país y ellos tienen sus organizaciones que hacen sus evaluaciones y refiriéndose a república dominicana pues no tocó a nosotros que nos evaluara esto lo hacen todos los embajadores de eeuu en todas las partes de donde ellos están con sus embajadas van tomando apuntes se van dando mucha cuenta de cómo se desenvuelven las instituciones gubernamentales cuánta independencia hay cuánta independencia hay en diferentes temas tan importante como la prensa como la justicia en fin entonces en la evaluación hecha república dominicana yo quiero que me pongan la foto que envié de mike pompeo departamento de estado de eeuu el gobierno dominicano no respetó independencia judicial el reporte trata específicamente el caso de odebrecht en el que la empresa admitió soborno de 92 millones de dólares y después periodismo independiente habla de que se dieron otros 39 millones de dólares de dólares a funcionarios del estado dominicano el gobierno dominicano no respetó independencia judicial en esos casos simplemente la procuraduría hizo algunas interrogaciones tomando café tomando vino y el tema del soborno en punta catalina y los funcionarios implicados pues se desvaneció en el camino el reporte trata del caso de odebrecht donde la empresa admitió soborno las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente el gobierno no respetó esas independencias judiciales y la imparcialidad porque no las respetó porque deliberadamente ahí se hizo lo que el gobierno quiso eddie febles en el caso de los nuevos incumbentes que iban a ingresar presenta y presentó los nombres presentó todo y que se hizo con eddie febles fue se usaron las fuerzas del estado del gobierno y simplemente tuvo que retirarse del programa donde ella trabajaba se ejerce de manera generalizada con influencia inadecuada en las decisiones judiciales decisiones judiciales que son amañadas a favor del estado y sigue diciendo el informe enjuiciamiento selectivo hasta despido de de casos en medio de acusaciones selectivamente se enjuicia selectivamente se escogen algunos casos y selectivamente también se escogen algunas personas el ministerio público desestimó rutinariamente casos de corrupción de alto nivel que tiene que ver con actos de corrupción fuertes que en todos los países donde se desenvolvieron por el caso Odebrecht hubo apresamiento de presidentes como en el caso de Perú Ecuador hubo apresamiento de funcionarios de primera línea como en el caso de Colombia Panamá Brasil en el único país que no pasó nada ni ha pasado nada ni creo que vaya a pasar es en República Dominicana por la influencia directa del gobierno en la justicia quitándole su independencia la libertad de prensa fue atropellada dice el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos tenemos dos ejemplos el caso de Edi Febles el caso de Marino Zapete Marino Zapete desnuda el caso de corrupción que envuelve al ex ministro de obra pública que ahora es candidato oficialista y este caso de corrupción en vez de ser investigado directamente con las personas involucradas lo que hay es una acusación en contra de Marino Zapete quien fue que llevó la acusación una persecución directa contra la libertad de prensa igual que Altagracia Salazar que ahora tiene que estar transmitiendo desde un canal de Youtube increíble el gobierno ha avalado la corrupción y la impunidad de sus funcionarios eso dice el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual en este caso dado por Mike Pompeo el gobierno ha avalado la corrupción y la impunidad de sus funcionarios y ahí están los hechos ahí están los funcionarios todos se creen dioses todos se creen intocables y hay prácticamente casos por funcionarios con horrosas excepciones y el mismo presidente le preguntaba a la prensa que cuál corrupción ¿cuál corrupción? aquí no hay corrupción una respuesta desesperada ante la pregunta de los periodistas y ahí tenemos el caso Oizoy ahí tenemos el caso de la línea del del tren del metro ahí tenemos el caso de la onza donde hay hasta crimen ahí tenemos el caso de Odebrecht caso fuerte terrible y tantos otros casos que envuelven a funcionarios de primera línea de este gobierno y de gobiernos pasados sin embargo son protegidos judicialmente porque la justicia en República Dominicana no tiene independencia y otra cosa continuamos con ese mismo proceso y nos encontramos cómo se están eligiendo a los fiscales que hubo que suspender ese concurso cómo se está haciendo con lo que estaba todo implica una telaraña armada para continuar con la protección para continuar con la impunidad para continuar con el premio a lo que es la corrupción prácticamente enseñándole al pueblo nuevas fórmulas de corrupción y de acuerdo a este informe del Departamento de Estado nosotros como país estamos en uno de los países más corruptos del mundo y esto implica que cuando usted tiene que hacer una obra por 100 millones de dólares y la eleva a 200 millones de dólares en sobrevaluación en vez de nosotros pagar el préstamo por 100 millones de dólares que con sus intereses incluidos se van casi a 180 millones o a 220 millones cuando se termine de pagarse tenemos que pagar 200 millones de dólares por la misma obra malos intereses agregados por ese préstamo que muchas veces son a 15 años 10 años 20 años y hasta 30 años lo que quintuplica el costo real de esa obra por la corrupción el Departamento de Estado no ha dicho nada nuevo simplemente su embajadora ha dado el informe de lo que aquí sucede trabas muchas trabas y corrupción e impunidad a favor de los funcionarios del gobierno un paréntesis ahí brevísimo concluir hemos visto bien continuamos acá gracias fulvio por tu exposición quiero apuntar a algo ahí brevemente sobre lo que te referías de quienes responden a los lineamientos o al gobierno hemos visto que han puesto pues sobre la mesa el tema de la injerencia la intromisión y este tipo de informaciones que emite Estados Unidos y que de alguna forma va en contra de lo que es la independencia de los países más allá se trata de un informe de una investigación que se ha hecho que se ha realizado que se ha planteado hasta ahora no creo que sea más que eso y no una injerencia como quieren vender algunos vamos a nosotros en este momento en este momento